¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo video de Juanjus, especial Tristes Noticias para Terelu Campos. Muy atentos porque la vida de Terelu este 2023 está siendo bastante complicada, sobre todo este final de año, no solamente por la pérdida de su madre, que quieras o no es un hecho que la va a marcar por siempre, sino por también ver cómo su profesión laboral se va al traste, ¿no? Cómo el nuevo fichaje por Televisión Española, que era casi algo muy cogido con pinzas y que no se entendía ese paso, pues ha sido también un fracaso absoluto. Vemos que en las tardes han tenido que cancelar el programa que tenía con Jordi, vemos que en las mañanas está pasando sin pena ni gloria, incluso llegó a hacer la sección de apueste por una con Jaime Cantizano con escaso éxito. Y luego también hay que decir que en los debates se queda como pequeñita, porque todo el mundo tiene más frescura, más originalidad, y ya sabemos todos lo que opina y lo que no de cada tema del corazón o de cada personaje, ¿no? Es decir, es una persona que ya tenemos demasiado vista y que el público la quiere en su casa, no la quiere en pantalla. Algo así como lo que está pasando con Carmen Borrego y la hija de Tereru Campos, que también están siendo muy rechazadas por el público y no lo aceptan, no lo quieren ver, ¿no? Ahora mismo están vendiendo todos los muebles que les quedaba de su madre, porque dicen que no tienen lugar para ellos, para guardarlos, pero también es verdad que es que necesitan liquidez y la vida de colaborador en la tele ya no es como antes y están pasando por un bajón monetario importante. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Qué va a ser de Tereru Campos de no conseguir enderechar un poco su vida? Comentad, opinad, darle like al vídeo, suscribirse, un beso enorme de corazón y nos vemos en un próximo vídeo. Chao. Si te ha gustado este vídeo, dale like y suscríbete para más noticias y si quieres conocerme, visita mis directos y mis vídeos diarios. Tienes cadena JojoBlog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos!